Música Sin querer me pedí por el mundo Terminé dando tu voz y tu voz de aquí Para allá viviendo toda mi manera Me creí mi propia mentira Diciendo que todo era grisa Que no me dolía Que solo podía ser fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba Que la llave se acabó Tú saludo mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya entera Es imposible Chocarse contra tu cruce Y seguir siempre igual Tú lo cambias todo, todo Y es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tú lo cambias todo, todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú lo cambias todo, todo Ahora yo lo consigo en mi vida Sin vivir para darte alegría Y mostrar a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amor En ti tengo el amigo que siempre busqué Me guías mejor desde que te encontré Y no puedo cambiar lo que da por rique sin placeres Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó Tú saludo mis penas Me encontré con tu amor Cargaste por mi condena Y ahora yo lo soy yo Y esta vida destruyente Es imposible Chocarse contra tu cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y con tu aparato Ya empieza todo, todo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tú lo cambias todo, todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú lo cambias todo, todo Bueno, en esta canción de Es imposible de funky Les voy a dar algunos consejos En cuanto al rayado En cuanto al ritmo que tiene Que no es que sea difícil Sino que resulta ser un poco complicado Principalmente el acorde de la Esta parte que hace como unos contratiempos Vamos a ver como es el rayado de esta Que ya es la canción completa Son cuatro notas Lo que componen esta canción Pero la nota la es la que más dificultad tiene Lo voy a hacer lento para que tomen nota Hace así En la hace tres veces hacia arriba Y una hacia abajo Un, dos, tres Y la cuarta hacia abajo Rápido sería Y la cuarta hacia abajo